Hola, mi nombre es Manuel Alejandro Gutiérrez León y yo soy parte del programa de los pecados por Cromasol desde hace ya unos años y actualmente Gustavo Ramírez y Cromasol me han patrocinado para poder venir al International Air and Space Program que tiene sede en la NASA en el Space and Rocket Center en Huntsville, Alabama, Estados Unidos y pues nada más para externar los beneficios que tiene ser becado muchísimos aparte de la ayuda económica te dan equipo también y pues quiero externar también lo agradecido que estoy con Cromasol y con Gustavo Ramírez por haber creído en mí y que creen en la juventud por apostar por las becas y pues darme la oportunidad de estar aquí el día de hoy son patrocinadores, son mis patrocinadores para poder estar aquí en este programa el día de hoy el ganador de este programa va a lanzar un pequeño dispositivo al espacio para poderlo probar es el reto que tiene el instituto y está muy interesante muchas gracias Cromasol, Gustavo Ramírez y un saludo a todos